Bueno, llegaron los goles en la segunda parte, en un partido que cambió también bastante su dinámica sin alcanzar una calificación muy alta, vimos un esfuerzo mayor de los dos equipos por establecer diferencia en las porterías, primero que lo intenta es el equipo de San Isidro de Coronado se complica en esta jugada el jugador Keine Brown, pero resuelve Ricardo después los disparos de Angulo, siempre difíciles para los porteros de trabajar Rafa en tratar de en la acción, insiste el Uruguay, aquí reclamaba una carga Ricardo que no la vemos claramente nosotros, y el mismo Dave Mayri al minuto 58 de zurda impresionante zurdazo, estaba poniendo el 1 por 0, ahí está celebrando con la afición del equipo isidreño un hombre que le gusta incorporar al ataque, ahora hizo un movimiento hacia adentro y Ricardo aquí que reclama en la acción al señor Alan Quiroz el hombre que viene de frente con todo el marco a disposición, se anime de una vez que no lo piense dos veces, con pierna izquierda para poner el 1 por 0 bueno, curiosamente el Uruguay no sacó provecho de esta circunstancia ahí tuvo una con Eric Scott, Eric se prepara, también quiere hacer el remate de pierna izquierda una o dos veces, y Carlos Méndez atrás le dijo que no, buena acción una vez más y esta, esta acción ahí que reclama José Luis López, vean los gestos que le hace el árbitro frena el partido, es para expulsarlo, algo le dice a don Alan Quiroz que no está de acuerdo en la jugada que sucedió ahí dentro del área se queda con 9 los dirigidos por Vinicio Alvarado y bueno, hay un par de cambios, entra este hombre que va a sacar una falta de penal ahí se la saca Keiner Brown, que dice, que dice señor, vean la marca, aquí penal dice don Alan, se cae furtado, viene Marco Mena y entonces se empata el partido al minuto 81 con 9 para que termine el encuentro hay más cambios en el equipo de Belén ingresa Marco Chávez a tratar de sostener el partido a sostener este encuentro, este resultado que entre los menos malos es el que más le conviene a Belén en las circunstancias que se estaba presentando Ricardo va al otro costado Mena que la pone adentro el empate que se da y así pues finalmente va a terminar este partido con igualdad en el marcador a uno con igualdad en el marcador a uno